Comenzamos por el Real Murcia, que tenía esa eliminatoria frente al Pontevedra, con el 1-3 de la ida bastante encarrilada, no decidida, pero sí bastante bien, con buena entrada en Nueva Condomina, 10.355, si no me equivoco, y bueno, porque algunos cambios en el equipo de Vicente Mir. 25 por los 5 de Pontevedra, estaban arriba a la izquierda, bueno, también tiene su mérito que vengan 5 valientes de Pontevedra con la eliminatoria como estaba, Javi Saura se mantuvo en el 11, entró José Ruiz en el lateral derecho, también, Raico en banda derecha, mano clara que nos pita el árbitro, no es el penalti más claro, pero es uno de los penaltis claros, porque hay otro clamoroso. Ahí vamos a hacer un disparo desde fuera del área de David Sánchez, que no es que estuviera, no es que haya hecho un partido brillante, pero ha estado bastante bien, incluso luego provoca el penalti en la segunda parte, y bueno, los primeros minutos, un poco, pues, minutos de tanteo, ¿no? Esta es la primera clara del Pontevedra, esta es la más clara del partido, la más clara del partido, al igual que en el partido de ida, la primera clara fue para el Pontevedra y ha sido para el Pontevedra. Sí, y Simón fue clave en esa jugada y volvió a hacerlo esta tarde con esa parada, ¿no? Hay remate de Raico, que no va a portería. Muy activo, Raico, a mí me ha gustado bastante. La gente de ataque en la primera parte, el mejor, para mí sí ha estado bastante participativo. La estrategia que le sale, o casi le sale a... Aquí, el cambio, hay un par de jugadas en las que Adri Cruz pide la posición, no le gusta... Y lo ha dicho Miri, es verdad, en poco más de 20 minutos hace cuatro faltas, casi calcadas, alguna de ellas más que evitable, le sacan una de ellas tarjeta y decide retirarlo... Hombre, si no fuera un jugador que ha sido expulsado esta temporada, después de ver dos amarillas en una primera parte, ¿no? Dos veces, dos expulsiones. Yo creo que es perfecto lo que ha hecho Vicente Mir, ¿no? Tienes cambios de sobra y gente que va a aportar. Yo creo que es perfecto. Muy activo Jacobo Millán, ¿eh? Ya lo fue en el partido de ida cuando salió, que... Y aquí ha habido susto en la recta final del... Activo jugando y... Y en el banquillo también protestando. De la primera parte, cuando Golovar se ha echado las manos al pie, y bueno, dudaba entre si había lesión o no había lesión, incluso Borja ha estado calentando. Al final se ha mantenido y ha acabado el partido Román Golovar. Empieza la segunda parte, donde el Murcia va a buscar el partido y se encuentra con ese gol del Pontevedra, que, bueno, pues a mí tampoco me ha hecho ponerme mucho más nervioso. A la gente que sí le haya puesto un poquito nervioso, el hecho de que se haya puesto el Pontevedra a 0-1, pero al final la sensación del partido... Sangre fría de Simón, que le suele gustar, ¿eh? Arriesgar en algunas ocasiones, ahí termina salvando la situación el guayamento del Real Murcia, que en lo que ha tenido que intervenir ha estado bien hoy. Justo antes del gol del Pontevedra, esta estación de ataque del Real Murcia va a llegar el... Bueno, pues esta jugada, ¿no? En la que se le queda ahí muerta, ya Román está en el suelo y se gira bastante rápido, ¿eh? Se gira bastante rápido y bien en Ekoizmendi para acabar marcando el 0-1. Sí, Golovar llega al balón, parece un poco forzado y la deja muerta. Se repara un poco, ¿no? Sí, en la situación ahí, ahora viendo la repetición, que tiene algo de fortuna también el jugador del Pontevedra. Sí, Golovar cae solo. Pero quizás lo mejor que ha hecho Golovar dentro es no tocar al futbolista, porque haberlo tocado y soy de expulsión y roja. Y a partir de aquí, el Murcia ha merecido ganar el partido. El Murcia se enchufa otra vez a la eliminatoria. El Murcia ha tenido un montón de ocasiones y ha fallado muchísimas, algunas muy claras, por falta de rapidez dentro del área, como de Víctor Curto y también algunas de Sergi Guardiola. Ahí está en Eko a punto de hacer la de Butragueño. Sí, sí, sí. En ese remate se va a recortar por el fondo de Raúl. En ese recate va otra vez para la línea. Y la de Butragueño contra el Cádiz en los años 80. Sí, pero ahí muy de Raúl en el... En aquellos años en los que el Murcia está la primera vez en el juego. La dejada para el Mando, que remata mal. Clarísima, clarísima. Se lo que ha sido muy, muy clara. O sea, más allá de que algunas puedan... Algunos partidos puedan tener... Están fuera de juego que, bueno, está un poquito adelantado. Sí, es fuera de juego. En la mano, ¿no? Está ahí un poquito adelantado. Pero son ocasiones muy, muy claras. Muchas llegadas de Pumar. El Murcia llegando ahí, incluso... Creo que es Víctor Curto el que no remata con la izquierda. Que seguramente hubiera podido rematar a la primera. Y estamos viendo una gran jugada de Víctor Curto. Que al final se le queda un poquito... Curto ha hecho un partido... Hoy no está acertado Curto, pero ha hecho un partido de jugador peleón. Ha generado un montón de cosas. La jugada de Eladi, asiste y Guardiola lo mire y la pone dentro. Se la pide. Eladi otra vez, que luego de hecho se cabrea ahí. Se cabrea y le hace algún gesto, como diciendo, me lo tenías que haber devuelto. Sí, sí, sí. Pero Segui Guardiola básicamente lo que hace es definir, ¿no? Y además ha mirado a Eladi, ¿eh? Ha mirado a Eladi para engañar un poco al portero. Fíjense aquí como... Yo siempre digo lo mismo. Cuando terminan en gol, aplaude y ya está. Pero para mí ahí pega un poco de chupón, como se suele decir. Igual que en otra que ha tenido después. Yo tengo una cosa. Yo hablaría con Eladi y le diría, oye, mira, Eladi, para mí ha sido determinante en el partido Eladi porque ha sido el que ha hecho la jugada que, digamos, se ha cargado el partido totalmente. Yo lo veo perfecto. Guardiola se ve con confianza y tira. Pero habría que decirle a Eladi. Pero es que no lo ha fallado. Claro, no, vale. Es que el otro día habría que decirle a Eladi. Pero cuando tienes a un compañero para empujarla, Fermín. Esa la hace Cristiano y lo criticamos. Y esta es la de Guti. ¿No? Esta es la de Guti. Taconazo dentro del área hacia atrás de David Sánchez. Sí. Y lo acaba parando el portero el disparo de Curto cruzado. La tira igual que Abel, más o menos. Sí. Un poquito más alto, pero cruzado, sí. Otra que tiene Guardiola. Y al final la sensación que ha dado el partido es de estar mucho más cerca. Desde luego... Es como esta. Para mí también, esa también peca de individualista Guardiola. Tiene a dos jugadores que están... Esa sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no ha entrado. Si llega a entrar... Vamos a pasar. Fíjate en la diferencia. Pues casi no hay diferencia. Una entra y la otra no. No, Fermín. No es comparable esta última jugada con la anterior. Vamos a ver. En la jugada del gol, Sergi Guardiola está perfectamente posicionado para tirar él. Claro. Que tiene el Adi, sí. Pero él está en posición frontal perfecta para ejecutar. Esta última... En la última hay tres tíos que están mejor que él. Desde el pico del área con otros compañeros efectivamente mejor que él. Yo estoy contigo, mano. De uno en uno. De delantero a portero. Que me entréis todos. De delantero a portero. Yo tenía un entrador que era delantero que decía, Mira, si tú la puedes meter en un toque, no provoques dos. Porque tu toque es directo. Claro. Pero tu pase como falles en el pase. El otro no le pegue y primero quiere controlarla. Ya provoca más cosas. Está solo. Está solo. ¿Y si el línea se equivoca y pita fuera de juego? Está solo. ¿Está de fuera de juego? ¿Y si mi abuela tuviera ruedas? Claro. Pero si esta es la posibilidad de que el línea ahora sí pita fuera de juego... José, tú eres el primero que si estuviéramos viendo un partido en Madrid en la redacción hace Cristiano eso, vendrías diciendo... ¡Qué boita! No. No. No, porque ahí el que mejor está situado es Guardiola. Tampoco vamos a intentar... Diez. Son diez de Guardiola, ¿no? Diez goles. Sí, bueno, ya está. Vale, que vosotros penséis una cosa y Carlos, yo pensamos otra. La ha metido, yo estoy con Fermín. La ha metido para dentro y se acabó. Yo te he dicho mis elementos y yo sé. Partiendo de la base de que ha entrado y se aplaude, para mí tenía que haberse la de él a él y a puerta vacía de así para adentro y gol. Pero es que parece, bueno, no sé, es que parece que Guardiola está mal colocado para ejecutar en la jugada, pero si está en posición frontal y además pierna izquierda, que es su pierna buena. Lo que está diciendo Joaquín es verdad, o sea, al final, si él puede ejecutar en un remate, en un toque... Que no la paso, para mí, que no la pasa. Claro que no. Yo voy a dar para meterla con mi pierna buena, palo corto. Le da mal y dices, toma, pola, toma, ahí va. Claro. Diez goles. Si el otro día la tuvo en Pontevedra igual, o es que en Pontevedra no hizo lo mismo. Enseñó el pase a Curto y la pone al palo corto. Si es un revivio definido. Es un killer. ¿Qué significa que es un asesino del área? Es un goleador. El gol lo va a meter él. El gol lo va a meter él. Si él puede, si él puede, el gol lo va a meter él. Y eso a veces es malo para un equipo, pero la mayoría de las veces es bueno porque tiene un goleador, tiene un definidor ahí. Y con este partido son 12, ¿no? Los que el Real Murcia lleva con Vicente Mil sin perder. Y como ahora hay redes sociales, Manu, permíteme, que yo no he dado el flipante estado de agonitis que tienen algunos. O sea, cuando en Pontevedra se ha puesto 0-1. Había gente en Twitter que se cortaba las venas. El falico de Joaquín. Claro, o sea, los haters, estaban que se cortaban las venas, madre mía. Todos tienen sin vivir. Es que vamos a perder 0-1 con el Pontevedra. Pues no le queda nada. No le queda nada. A este tipo de gente, que muchos son jóvenes, les recomendaría que miraran la historia. O sea, el Murcia para ascender en Lugo pierde en Lugo. O sea, para ascender en Lugo pierde en Lugo. Aquellos que vivimos el ascenso de Granada en formato liguilla, nos tuvimos que zampar, perder con el Burgos, de Roberto Peragón y Dani Pendín. Y luego liarla más y perder con el Granada. Pero que si me voy a cuando ascendimos contra el Maracaldo, también perdimos un partido. Tampoco nos vayamos tan atrás. No, que se pierden partidos. Que se podría haber perdido hoy pasar. Que al final lo que te queda es pasar la eliminatoria. Y si luego, nos contará Carlos, la versión cartagena. O sea, aquí lo que cuenta es seguir. Si te dejan tiempo, Carlos. Sí, sí, sí. Si te dejan tiempo. Lo que cuenta es que ascienden 4 de 80 y han ascendido 2 ya. Y lo que queda está el Murcia. Vamos a lo importante. Y quedan 8, ¿no? Quedan 8. 8 para dos plazas. Al final, los 8 le da igual al Real Murcia. Y hay dos equipos murcianos entre los 8. El Murcia se tiene que centrar en que su próximo rival, en la próxima eliminatoria, es el Valencia-Mestalla. ¿Cómo es el Valencia-Mestalla? ¿Qué podemos esperar del Valencia-Mestalla? Van de blanco. Y lo entrena Curro Torres, que por cierto, pero el que sabe del Valencia-Mestalla es Jolín. Porque equipo minatario, ¿no? Sí, equipo minatario. Los dos últimos veranos se han enfrentado además, en algunos veranos, al Real Murcia, en otros al Cartagena. Es un equipo muy buen trabajado por Curro Torres. La verdad que a mí la sensación que tengo de Curro como entrenador es muy buena. Con Soto como ayudante. Con jugadores murcianos como Rafa Mir, que es muy joven. Que no se lo dijo de Vicente, no lo he dicho ninguna vez. 18 añitos y ha hecho un año espectacular con Gregorio Sierra. Y es un filial, bueno, que tiene gente muy joven como Rafa Mir, como Jordi Sánchez. Y luego gente muy veterana como Quina Araujo. Gregorio, que también no entra en el perfil de jugador de filial. Yo creo que es una mezcla... Una pregunta, Joaquín, que yo no lo sé. A lo mejor algunos de vosotros lo sabéis, que nos lo preguntan por Twitter. Carlos Soler, ¿podría jugar con el Valencia-Mestalla? Está convocado por la sub-21. Creo que tiene... Está convocado por la sub-21, pero si no estuviese convocado, ¿podría jugar? Creo que acabó jugando con... O sea, acabó con fichas del primer equipo y con dorsal del primer equipo. Creo que no. Si acabó con fichas del primer equipo, no puede jugar. Solilato ya ha jugado partidos con el primer equipo y si lo bajaron. Pero no ha jugado tanto con Carlos Soler. Pero yo he inscrito con fichas del primer equipo, que es la diferencia. Yo te lo defino de la siguiente manera. Yo he visto al Valencia-Mestalla progresar mucho. Decir que el Valencia-Mestalla ha pasado después de ganar. Al Celta B, que era un cocorro. Dos, tres, al Celta B. Sí, tres, uno. Que era una locomotora. Era una locomotora. Habrá hecho seis goles. Cuidado, decían algunos. Cuidado, Celta B. Este Celta ya está de vacación. Bueno, el Valencia-Mestalla, que yo le he visto progresar, digo, desde coger currotores al equipo y ser un equipo que peleaba por salvarse, a ser un equipo que pelea por ascender. No sé si, Carlos, estuviste el verano pasado en los 20 minutos que Valencia-Mestalla le hace al Cartagena. Le mete una... Bueno, increíble. Acabó en goleada. 0-4 en 10 minutos. O sea, porque es un equipo que como te enganchan esos 3, 4, 5 minutos buenos, tiene mucha calidad. Luego tiene lo que tiene el filial. El Griego Sierra también juega, ¿no? Claro, hay que buscar las cosas buenas y las cosas malas. Los filiales se desconectan en muchas fases del partido. La tensión de un jugador, por así decirlo. Vamos a ser claros. La gente profesional tiene 28, 30 años, tiene hijos, está casado y se juega el van y sus habichuelas. A un jugador de Valencia-Mestalla no está casado, es juvenil, esté pensando en me ver en la pretemporada con el primer equipo, me van a acceder a segunda edición. O sea, la mentalidad es distinta. Cobro más que la mayoría de los del Múnich. El entrenador del Barça B, pues no quiere saber lo que cobra, Tom, pero cobra más que todos los entrenadores de segunda vez si los juntamos y los ponemos juntos. Todos los que están jugando ahora mismo el play-off, tú los pones juntos y luego pones a Gerard. O sea, son mentalidades distintas, ¿no? Porque yo el Barça-B, cuando ahora hablemos para Cartagena, creo que es una eliminatoria que se jugará allí en Paterna. No, creo que en Mestalla... En Mestalla han jugado contra el Celta, ¿no? En Mestalla. Bueno, pues en Mestalla, yo creo que al final, para el murciano está... Porque aparte hubo problemas de seguridad en el partido Valencia-B, Barça-B. La clave es que puede ser un buen desplazamiento para la gente de Murcia, porque al final depende el horario. Vamos a ver, la semana que viene hay final, creo que jugamos un equipo español, ¿no? El sábado por la noche, ¿no? Pues creo que a lo mejor, o sea, a lo mejor el horario del partido puede ser sábado por la tarde, primera hora, o incluso domingo. Está claro, por cierto. Incluso domingo no muy tarde. Seguramente lo conocemos mañana por la mañana. Valencia-Mestalla ha jugado, por ejemplo, esta eliminatoria sábado por la tarde, pero el sábado por la noche se juega la final de Champions. Luego habrá que ver si eso hace... Aquí también se juega Copa del Rey. Que juegue el domingo por la mañana o domingo por la tarde. Creo que lo único que te exige la federación es que no coinciden el horario. Si la Champions empieza a las 9 menos cuarto, se puede jugar a las 6. Lo digo porque puede ser un... Pero 6 y medio. Imagínate qué desplazamiento puede haber de seis héroes del Real Murcia. Lo digo porque en Mestalla hay sitio, creo. Yo creo que el Valencia-Mestalla es un mejor equipo que el Pontevedra. Aquí no estoy descubriendo nada, pero no es el mejor equipo de los otros que quedan. O sea, que la progresión que pueda tener el Real Murcia le ha tocado un equipo de play-off. Ahora le toca un equipo de play-off mejor que el que le ha tocado. Y para el tramo final, pues creo que la traca final se llama corda. Ahora hay que superar esta traca, nunca mejor dicho valenciana, que tampoco es mal equipo. Es un filial, gente joven, donde más años hay en la delantera, con Aridai, 28 años, 15 goles ha hecho. Y Cuinar Aujo con 29, que ha hecho 4. ¿Qué está jugando últimamente es Cuinar Aujo? Cuinar Aujo, que lo ficharon del Dense, después de hacer... Bueno, el Valencia-Mestalla, Curro Torres fue a por Chumbi, tal cual, y no le dejó salir Oriol Alcina. Esto se está poniendo de moda, el tú meter jugadores veteranos en un filial para fortalecer al Carlos Soler, al Toni Lato, a ese jugador joven. Para que haga lo que hemos visto en el vestuario, para que coja ese peso. Sí, pero claro, a esos jugadores le dan potencia a un filial y que no te acabes descendiendo, como el del Español B, o todo eso. El Barzón AVE también lo hace. El Barzón AVE con Alvaro, con Perea, bueno, pues esto ha hecho Curro Torres. El Levante ha descendido, ¿eh? El Levante B, de Arturo. Te preguntaba ahí... Vamos a ver, ¿no? Ya te digo que al final... Y son equipos que se conocen, por repetir, en pretemporada se han visto, Curro Torres se ha visto mucho en Murcia, de hecho estaba hoy. Son equipos que se conocen, o sea que no vamos a descubrir nada. Y Vicente Mil, claro. Vicente Mil estuvo ayer viendo al Valencia. Y Vicente Mil, que evidentemente como valenciano... Y ex entrenador. Ex entrenador, pues también de ese Valencia-Mestalla, pues tiene mucha relación, ¿no? Tenemos ya el vídeo, Manu, tenemos ya el resumen. Sí, sí. Vamos alargando, no me va de tiempo, ¿eh? Me cierro en la frontera. Vamos ya, que además ya nos están pidiendo por Twitter, que a ver si vamos a esperar a la medianoche para poner el Carpagena. No, no, es que el Cali conversa... Carlos, has tenido tu temporada desde el principio. Y ahora cada cosa llega a su tiempo, ¿no? Esto te lo digo porque en Lorca ahora mismo estamos hablando. Se ha visto fuera, se ha visto fuera. Y ahora mismo está el hombre con... Estás ahí renovado. Yo estoy aquí angustiado, completamente. Otón, para que veas que a final de temporada también te llega algún caramelito. Dice Luis Barinas21 que el miércoles por la mañana te vio paseando mientras examinaba del coche y le diste suerte. Que aprobó. Has visto, neto, has visto. El Real Murcia que se va a jugar, seguir vivo la próxima eliminatoria con el Valencia-Mestalla a partir del próximo fin de semana. Todavía no se saben los horarios durante esta semana. En cuanto los conozcamos se los comunicaremos para que estén pendientes de esa eliminatoria.